En torno a un 70% de los compromisos adquiridos por la Consejería de Sanidad se han cumplido en los dos primeros años de la actual legislatura. Así lo ha querido destacar el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ante la comisión de este ámbito en las Cortes, en su comparecencia. También ha recordado que las más de 80 iniciativas ya iniciadas colocan a nuestro modelo de sanidad pública como una prioridad política, un hecho que ha quedado reflejado en el presupuesto para 2017. En este año, 2017, disponemos, en términos presupuestarios, de 3.477 millones de euros para la sanidad pública, un 6,42% más que en el año 2015. El peso de la sanidad en el presupuesto disponible por las consejerías se ha incrementado también en estos años hasta el 41,7% del total del presupuesto no financiero de la Junta. De los créditos disponibles por las consejerías, el 41,7% es presupuesto para la sanidad. No en vano, los informes anuales de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúan sistemáticamente al SACIL entre los primeros servicios de salud autonómicos. A ello contribuye el cuarto plan de salud, Perspectiva 2020, que la Junta aprobó en julio de 2016 y cuyas líneas de trabajo suponen un compromiso que ya se está llevando a cabo por la Consejería de Sanidad. La primera de ellas es la dimensión colectiva de la salud y la salud pública, donde adquieren especial importancia la incorporación de nuevas vacunas y los programas oncológicos de detección precoz. En materia de prevención, y tal como anuncié, hemos incorporado al calendario de vacunación universal y gratuito las vacunas frente a la varicela, el neumococo y el herpes zóster, en este caso, para pacientes con procesos crónicos. Con ello, disponemos ya de uno de los programas de vacunación más completos, yo me atrevería a decir, de la Unión Europea y, desde luego, del Sistema Nacional de Salud Español. También, desde la óptica de la prevención, hemos mejorado los programas de detección precoz, de prevención de cáncer de mama y de cuello de útero y ha ampliado el de cáncer colorectal. En este ámbito es de destacar que se mantiene el programa de formación de especialistas, se ha incrementado la oferta de empleo para sanitarios y se han puesto en marcha cuatro alianzas entre servicios hospitalarios, unidad de dolor, trasplante, pato renal, análisis clínico y servicio de psiquiatría. Otros ejes sobre los que se vertebran los objetivos de la legislatura son los cambios organizativos, que desarrollan la estrategia de atención al paciente crónico, las infraestructuras, entre las que destaca la ejecución de la etapa 2 del Hospital Clínico de Salamanca, que ha dispuesto de 38 millones de euros en 2017, la innovación y la nueva relación con pacientes y ciudadanos, que aporta transparencia y eficacia. En los 14 hospitales de la Gerencia Regional de Salud, como señalé hace dos años, se ha desplegado el recordatorio de citas pendientes por SMS o correo electrónico para evitar pérdidas de consulta o cancelaciones por olvido. En este sistema ya están integradas 1.114 agendas de distintos servicios hospitalarios y remitidos más de 738.000 SMS desde su puesta en marcha. En los próximos meses, la Consejería de Sanidad presentará iniciativas aún por desarrollar, como la Estrategia de Humanización, el nuevo decreto de garantías en la realización de pruebas diagnósticas, el plan de atención a enfermedades raras o el código ético de los directivos.